Johanna y televidentes, miren, y es que este extraño fenómeno visual fue captado por una de las cámaras de seguridad que está ubicada dentro de la Basílica del Señor de los Milagros, esto es en el municipio de Buca, en el centro del departamento del Valle, allí la luz permite ver la silueta de lo que sería una persona arrodillada justo en el comulgatorio, muy cerca al altar, la imagen por supuesto fue captada el pasado Jueves Santo, lo que ha hecho que muchas personas lo tomen como una aparición divina. En la iglesia se dice que es un extraño fenómeno que no se había presentado en la Basílica, pero que no descartan que también sea una aparición divina. El extraño fenómeno visual, donde se aprecia la silueta de una persona arrodillada en el comulgatorio cerca al altar mayor, fue descubierto cuando revisaban las grabaciones de las cámaras de seguridad del Jueves Santo, justo en el momento cuando se impartía el sacramento de la comunión, se aprecia una luz que muchos asemejan con una forma de un ser humano. Hay cosas que uno no explica, pero que uno sabe que todo se inscribe dentro de ese ámbito de la fe, en otras palabras dentro de la fe todo puede ocurrir. Una de las personas que acompañó el oficio religioso y que estuvo cerca al lugar donde ocurrió la aparición, asegura no haber visto nada raro esa tarde. La verdad yo no sentí nada en ese momento porque pues uno está en lo que está, cantando con ese amor, con esa espiritualidad. La imagen entre los creyentes genera admiración. Que se ve la clara imagen de una persona allí sentada en pura luz, como una ureola. Que nosotros no estamos solos, estamos con él y la imagen demuestra mucha espiritualidad. La imagen que circula en redes sociales empieza a generar curiosidad. Mientras uno relaciona la aparición con la fe, otros lo ven como un simple reflejo de una luz.